Vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor, ven, vuelve conmigo, dale a este invierno calor. Vuelve conmigo, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor. Vuelve conmigo, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor. Vuelve conmigo, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor, ven, que necesito tu amor. Lo hemos rozado. Lo hemos rozado. Agustina López de los Mozos, empresaria, es propietaria de una librería, los libros y la música muy relacionados y mucho que ver con la cultura. Y la primera vez también que participabas en un jurado. Sí. ¿Lo has pasado bien? Estupendamente, además con la emoción hasta el último momento y nos hemos quedado en las puertas, pero bien. Muy bien. Vosotros sí que os habíais quedado en las puertas antes, que nos tuvimos que ir rápidamente a Irlanda. Justo Molinero, periodista y crítico musical y compañero de Televisión Española, ha realizado varios especiales para la casa. ¿Qué te ha parecido, Justo? Pues me ha parecido, bueno, tenía la ilusión, a medida que iba transcurriendo el tiempo de las votaciones, que íbamos a quedar primero. Un poco de desilusión al final, pero bueno. No está nada mal. Tiendo en cuenta que el año que viene puede ser que se haya el primero. No está nada mal. Y para terminar, Verónica Magaz, una estudiante de segundo de Empresariales, que venía con muchas expectativas de los amigos. ¡Qué vergüenza, qué nervios, qué bien! ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Contentísima. ¿Contentísima? Contentísima. Hemos quedado en una posición buenísima y en mi enhorabuena va para Anabel. Como de la de todos nosotros. Pues muy bien, estos han sido los 16, son los 16 miembros del jurado español. Y ahora sí, vamos a hablar. Anabel Conde, ¿cómo ha estado? A ver. Maravillosa. Maravillosa. Divinamente, Valentín. Que dentro de todo lo que supone un festival de esta categoría y los nervios que te pueden traicionar, me ha parecido que ha defendido la canción con una entereza y tan de verdad y tan tranquila que se merece el segundo puesto, por supuesto. Lo que pasa es que Noruega es una bellísima canción. Muy bonita. Yo creo que también el primer puesto ha estado muy merecido. Todos decíamos que era la típica canción para poner ese final feliz en una película maravillosa, ¿no, María? Es una película. Es una canción, un leitmotiv para una película maravillosa de amor. Entonces se pone la canción esta y dices, qué bonito. Mira, el chico o la chica se besan y ya está. Pero vamos, para Eurovisión yo, no. No es festivalera, no, Cuca, dime. O sea, no, que además lo que hemos opinado todos es que el nivel de este año de Eurovisión ha sido muy alto. Sí. Entonces todavía es mucho más importante para Anabel Conde, para España, para este festival, que España ya que haya dado la segunda canción importante porque hemos notado que a lo mejor eran menos festivaleras las canciones, ¿no? Pero tenían un nivel como la de Noruega, pues de música buena. Entonces Anabel Conde, enhorabuena. La canción española es la más festivalera, yo creo, la más pegadiza. La más pegadiza porque el estribillo no nos ha costado nada aprenderlo. La cosa es que lo hayamos hecho nosotros relativamente flojucho, pero no nos ha costado nada aprenderlo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir tampoco el pool que suelen hacer los países nórdicos. Sí. Que es decir, que entre unos otros se apoyan. Que es normal. O sea, aquí no hay que ver ninguna maldad en esta intención. Sino que, bueno, participan de una misma cultura donde una canción le suena igual. O sea, un noruego, una canción finlandesa o sueca, le suena como si fuese de su país. Pues Noruega no nos ha votado y nosotros sí le hemos votado. Bien, claro, bueno. Y Dinamarca tampoco. Quizá porque seamos más abiertos. Y Suecia menos. Ni Noruega, ni Islandia, los nórdicos a nosotros no. Oye, Inglaterra nos ha votado y ha sido importante. Y estaba crudo el que Inglaterra nos ha votado. Inglaterra nos ha votado. A mí particularmente. Yo os voy a decir una cosa a vosotros. A ver, Lucio. Os voy a decir una cosa muy, muy importante. Estoy completamente seguro que aunque haya ganado la otra canción, la que más se va a cantar en el mundo es la nuestra española. Porque se va a... La he hecho muy bien. Justo, ¿tú qué querías decir? Yo, al margen del resultado, que ha sido importantísimo, lo que me gustaría hacer hincapié es en la letra, en el mensaje de la canción. Cuando vivimos una época en la que las parejas duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Y a veces porque no somos capaces uno de los dos de acercar posiciones. Entonces la letra es muy importante en cuanto que dice vuelve conmigo, yo ya te he pedido perdón, ven, trae a mi invierno calor. Yo creo que el mensaje es muy bonito y hace un himno también a la unión entre todos. Hacíamos...